Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Se trata de diversos aspectos, un poco ver la actividad asistencial, la actividad económica, administrativa que ha tenido desde el último consejo el consorcio y hablar de temas puntuales, solucionar lo que es el inicio de las obras para terminar las obras que se iniciaron y que se tuvieron que parar. También se va a tratar el tema y se le va a dar solución a este punto y básicamente eso es lo que vamos a hablar hoy, lo más importante.